Y ahora llegó el momento de la yapita del final. Un momento muy esperado. Siguen volando dragones, siguen llegando dragones a esta décima edición del Festival Literario Gustavo Roldán en Elecún. Y este es el momento de la Escuela 905 del Soberbio Misiones. Aquí están los dragones de los chicos y las chicas y los chiques desde la sala de 4 hasta 7º grado. Que los disfruten. Gracias por ser parte de esta edición a cada uno de ustedes, de todos los que han participado con sus dragones. Gracias por formar parte de esta casa que es la casa de la vida, del amor y de la esperanza. ¡A disfrutar! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.